Mira mamá, hay nuevos vecinos Sí hija, mañana les llevaremos un pastel de bienvenida Mamá, ¿por qué nos tuvimos que mudar? Ahora ya no tengo amigos, ni conozco a nadie Ya lo sé hijo, pero era necesario mudarnos por el trabajo de tu papá Sé que harás nuevos amigos pronto, pero por el momento tenemos que empezar a desempacar Ya por la noche Hijo, baja a cenar Ya voy mamá Hijo, te tengo buenas noticias, ya te inscribí a tu nueva escuela Y mañana será tu primer día de clases Está bien papá Mateo, no te veo muy contento No es eso mamá, solo estoy un poco nervioso No te preocupes hijo, todo saldrá bien Ahora termina de cenar, para que te vayas a dormir, ya que mañana será un día muy especial A la mañana siguiente Ya es hora de que te levantes Mateo, si no se te va a hacer tarde para tu primer día de clases Cinco minutos más mamá, por favor No ya levántate, te espero abajo Ya baja a desayunar, que vas a llegar tarde Ya voy mamá Ya está el autobús afuera, me tengo que ir mamá Si hijo, que te vaya bien Buenos días niños, les presento a su nuevo compañero Pasa al frente Mateo, preséntate con tus nuevos compañeros Hola mi nombre es Mateo, me gusta el fútbol y tener amigos Hola Mateo Bienvenido Mateo, pasa a sentarte ¿Me puedo sentar con ustedes? Hola Mateo, ¿me puedo sentar contigo? Si, si quieres te puedes sentar Me llamo Dafne y soy tu vecina Si, nos vimos en la mañana en el autobús Qué suerte que estamos en el mismo salón Sí, porque tú eres la única que me quiere hablar Mira hija, ya está listo el pastel para nuestros nuevos vecinos Qué bonito mamá, vamos a llevárselos ¿Quién será? Hola somos sus vecinos de enfrente Les traemos este pastel de bienvenida Muchas gracias por el pastel, pero pasen por favor Hijo baja tenemos visitas Ya voy mamá Les presento a mi hijo Mateo Mucho gusto Mateo, ella es mi hija Dafne Sí, nos vimos en la escuela y además vamos en el mismo salón Ya ves Mateo, te dije que pronto tendrías nuevos amigos Niños, vayan a jugar al jardín Sí mamá ¿Si puedo ir a jugar con Mateo? Sí hija, ve a jugar A la mañana siguiente Ya es hora de que se vayan a su clase de deportes Chicos formen dos filas Ya estamos listos profe Vamos a tener una competencia de carreras Mateo contra Oliver Ahora Natalia contra Sofía Y por último Dafne contra Camila Vamos Dafne, tú puedes Au, me duele ¿Estás bien Dafne? Me duele mucho mi rodilla No puedo caminar ¿Qué les pasó niños? Maestra, es que Dafne se cayó en la clase de educación física Ok, le voy a hablar a su mamá para que venga por ella Señora, le hablamos de la escuela Sí, dígame Es que su hija Dafne se lastimó en clase de educación física Venga por ella lo más rápido posible Sí maestra, voy para allá Directora Vengo por Dafne Sí, está en mi oficina Acompáñeme Vámonos hija Mamá, es que me duele mi rodilla No te preocupes, yo te ayudo Gracias Mateo De nada señora Bye Mateo Y muchas gracias por ayudarme Su hija va a estar bien Solo necesitará reposo absoluto en casa durante una semana Mamá hoy en la escuela Dafne se lastimó en la clase de educación física Mamá, ¿puedo ir a verla? No hijo, déjala descansar Mañana la verás en la escuela Mamá, ¿mañana voy a poder ir a la escuela con Mateo? No hija, no podrá salir Como dijo la doctora Mamá, ¿y qué voy a hacer si me dejan tareas? No lo sé hija A la mañana siguiente Mateo Ya levántate que se te va a hacer tarde Ya estoy aquí listo mamá No lo puedo creer Es la primera vez que te levantas tan temprano Si mamá, es que quiero ayudar a Dafne a subir al autobús Recuerda que se lastimó Me parece muy bien que quieras ayudar a tu amiga Pero primero tienes que desayunar Ok mamá Listo, ya acabé mamá Me tengo que ir Está bien hijo, que tengas un buen día ¿Por qué no habrá llegado Dafne? Niño súbete, que ya nos tenemos que ir Extraño mucho a Dafne Unas horas más tarde Hola señora Vine a ver cómo sigue Dafne Y además le traje la tarea que la maestra dejó el día de hoy Muchas gracias Mateo por traer la tarea Pasa por favor Dafne está en su cuarto Mamá, ¿eres tú? No, soy yo, Mateo Pasa Mateo ¿Cómo estás Dafne? Pensé que ibas a ir al colegio No, la doctora me dijo que tenía que guardar reposo durante una semana Qué bueno que vas a estar bien pronto Además también te traigo la tarea del día de hoy Muchas gracias Mateo Estaba muy preocupada por la tarea No te preocupes Dafne Siempre estaré contigo No te preocupes Dafne 15 años después Dafne, por fin nos casamos Y vamos a estar juntos para siempre Sí, vamos a estar juntos por siempre Te quiero Mateo Yo también te quiero Dafne Somos muy felices Mateo Y por fin va a nacer nuestra hija Sí, se llamará Dafne como tú Un doctor, un doctor Ya va a nacer mi bebé Quédese en la sala de espera No puede pasar Vine lo más rápido posible ¿Ya nació mi nieta? Doctora, ¿cómo está mi esposa y mi hija? Señor, lo siento mucho, pero el parto se complicó y solo pudimos salvar a la bebé No, no puede ser, esto es una pesadilla Señor, hicimos todo lo posible por salvarla Señor, aquí está su hija No, no la quiero ver Pero señor, es su hija Sí, sí lo sé Pero ella es la culpable de que mi esposa ya no esté conmigo Désela a su abuela que yo me voy para siempre Siete años después Abuelita, ¿ya está el desayuno? Sí Dafne, siéntate que te hice tu desayuno favorito ¿Son panqueques, abuelita? Sí, también eran los favoritos de tu mamá Gracias, abuelita Ya me voy, abuelita Te quiero mucho Sí, hija Que te vaya bien ¿Qué hicieron el fin de semana? Mi papá me llevó al cine A mí mi papá me llevó al circo y nos divertimos mucho Y tú Dafne, ¿por qué no conocemos a tu papá? Si es cierto, ¿por qué nunca hablas de él? Ya por la noche Abuelita, todas mis amigas viven con sus papás Yo sé que mi mamita está en el cielo Pero, ¿y mi papá dónde está? ¿Por qué no vive conmigo? Llévame con el abuelita Yo quiero vivir con mi papá Hija, pero yo te extrañaría mucho Yo también te extrañaría mucho, abuelita Pero también me gustaría estar con mi papá Estoy segura de que él también te quiere mucho Mañana mismo te llevaré con tu papá Ahora duerme tranquila Yuppie, abuelita Buenas noches A la mañana siguiente ¿A qué hora va a llegar mi papá? Porque ya quiero que empiece mi fiesta de cumpleaños, mami Sí, hija Ya pronto llegará con tu pastel Papi, ya llegaste Hija, te traje tu pastel y un regalo Yuppie, papi Yuppie, abuelita Ya terminé de empacar Y estoy lista para irme a vivir con mi papá Está bien, hija Vámonos Pero abuelita, no estés triste Yo nunca te voy a olvidar Y siempre te voy a querer Feliz cumpleaños, hija Pide un deseo Deseo tener una hermanita Listo, ya lo pedí Seguro se cumplirá tu deseo, hija Soy tan feliz con ustedes Voy a ver quién es Hola, ¿quién eres? Hola, soy Daphne Y vengo a ver a mi papá ¿Vienes a ver a mi papá? Sí Entonces eres mi hermanita Papá, ven, se cumplió mi deseo de tener una hermanita Yuppie, Yuppie Papá, por fin te conozco Yuppie, Yuppie Señora Elena, ¿qué hacen ustedes aquí? Te traigo a tu hija Daphne Ella quería conocerte Y también quiere vivir contigo Pero yo no la quiero Váyanse de aquí Papá, yo pedí un deseo en mi cumpleaños Y era tener una hermanita No quiero que se vaya Mateo, ¿no me habías dicho que tenías una hija? No, no te había dicho nada Porque cuando ella nació Murió su mamá Y por eso decidí abandonarla Para olvidar el pasado ¿Cómo pudiste hacer eso, Mateo? Ella es solo una niña Mejor vámonos, hija Fue una mala idea haber venido No, papá Por favor no dejes que se vaya Ella es mi hermanita Déjala que se quede en mi fiesta de cumpleaños Está bien Pero solo el día de hoy Mañana te llevaré de regreso con tu abuela Nos vemos mañana, Daphne Bye, abuelita Pasa por favor, Daphne Estábamos a punto de comer pastel Sí, muchas gracias Qué rico está el pastel Ya acabé mi pastel, mami Ven, Daphne Vamos a jugar a mi cuarto Guau, qué recamara tan bonita tienes, hermanita Sí, todo esto me lo regalaron mis papás A mí mi abuelita también me compra cosas Pero no tan bonitas como las tuyas No te preocupes Ahora que somos hermanitas Todos mis regalos también son tuyos ¿En serio? Sí, porque yo siempre quise tener una hermanita Por eso te quiero mucho Yo también estoy muy feliz, hermanita Ya por la noche Daphne, dormirás en el sótano No papá, Daphne se va a dormir conmigo en mi cuarto O si no yo también me voy a dormir al sótano Está bien, puede irse a dormir contigo a tu cuarto Papi, ¿nos cuentas un cuento? Ya es muy noche Pero tú siempre me cuentas un cuento antes de dormir Ven Daphne, siéntate aquí para que nuestro papá nos lea un cuento Pero esta noche no hay cuento Es hora de dormirse Ya vamos a dormirnos Porque este día estuvo lleno de sorpresas Sí, buenas noches Mateo, cuida a nuestra hija Ella te necesita No tuvo la culpa de lo que me pasó Quierela tanto o más De lo que me quisiste a mí A la mañana siguiente No quiero que te vayas, hermanita Yo tampoco me quiero ir, hermanita Pero mi papá no me quiere Es hora de irnos Sí, papá, está bien Papá, tú no me quieres Tú eres muy malo Au, me duele Hija, ¿estás bien? Sí, papá Ya me voy Espera, hija No te vayas Hija, perdóname por haberte abandonado Era muy joven y no sabía lo que hacía Fui un cobarde Pero hoy me di cuenta que te quiero tanto o más de lo que quise a tu mamá Yo también te quiero, papá ¿Me prometes que siempre estaremos juntos? Te lo prometo, hija Nunca más nos volveremos a separar Vamos, regresemos con tu hermana Porque esta noticia la hará muy feliz Wendy, mi papá sí me quiere Ya no me voy a ir con mi abuelita Yuppie, hermanita Regresaste Wendy Wendy, ¿qué te pasa? Hermanita, ¿qué tienes? ¿Estás bien, Wendy? Sí, mamá, estoy bien ¿Qué me pasó? Te desmayaste, hermanita Es que me emocioné mucho porque regresaste, hermanita Lo más probable que haya sido por eso Qué bueno que ya estás bien Sí, papi Trata de dormir, Wendy Será mejor que descanses Yo me quedo aquí cuidándote, hermanita A la mañana siguiente Les tenemos una sorpresa, niñas ¿Cuál es la sorpresa? Nos vamos a la playa de vacaciones ¡Yuppie! ¡Qué emoción! Nunca he ido a la playa Nos vamos a divertir mucho, hermanita Niñas, vayan a hacer sus maletas Que en una hora nos vamos Ok Yo ya hice mi maleta Yo igual Ya estamos listas Vamos a decirle a papá y a mi mamá Ok, vamos Ya estamos listas, papi Ok, vámonos Si yo pillé Ya llegamos a la playa, papá Ya falta poco para que lleguemos, niñas Listo, llegamos Ven, Dafne Vamos a nadar al mar Ok, hermanita Esperen, niñas Antes de meterse a nadar Pónganse el flotador Sí, mamá Niñas, vamos por unas hamburguesas Dafne cuida a Wendy, por favor Si papá Yo la cuido Me voy a quitar el flotador Me incomoda No, Wendy Ponte el flotador Es peligroso No te preocupes, hermanita Yo sé nadar muy bien No, Wendy Ponte Y no te vayas muy lejos Wendy, ¿qué te pasa? Papá, ven rápido ¿Qué le pasó a Wendy? Te dije que la cuidaras Sí, la cuidé, papá Pero Wendy no me hizo caso Y se quitó el flotador No es cierto, es tu culpa No debiste separarte de ella ¿Estás bien, Wendy? Sí, mamá Solamente que me sentí muy mal Y me desmayé Me asusté mucho, hermanita Será mejor que regresemos a casa Vamos, Dafne Te has portado muy mal Sí, papá Será mejor que se vayan a dormir, niñas Sí, papá Hasta mañana, hermanita Hasta mañana A la mañana siguiente Buenos días, hermanita Dafne, ¿hoy nos vestimos las dos de color rosa? No, yo me voy a vestir de color morado Bueno, está bien, hermanita Como tú quieras ¿A qué jugamos, hermanita? Traje mi peluche No quiero jugar contigo Hermanita, ¿por qué no quieres jugar conmigo? ¿Estás enojada? Sí, porque por tu culpa Mi papá está enojado conmigo Y no me quiere ¿Dafne, qué pasó? ¿Qué le hiciste a tu hermana? Yo no le hice nada, papá Wendy despierta No reacciona, Wendy Vamos a llevarla al hospital ¿Puedo ir con ustedes? No, tú te quedas aquí Que por tu culpa Wendy se desmayó nuevamente Sí, está bien, papi Te quiero mucho, papi Pues yo no Mi papá nunca me ha querido Mejor me voy Ayuda, necesito un doctor ¿Qué está pasando aquí? Doctor, mi hija se desmayó Y no reacciona Pasen, por favor Le voy a dar un medicamento Para que despierte Sí, doctor ¿Dónde estoy? Otra vez te desmayaste Y estamos en el hospital ¿Cómo te sientes, pequeña? Me siento mal y muy débil ¿Es la primera vez que le sucede? No, doctor Ya es la tercera vez Le voy a tener que hacer unos estudios de urgencia Esperen aquí, por favor Te quiero mucho, papi Pues yo no No debí de haberla tratado así Ella no tenía la culpa de nada La quiero mucho Ya casi llego a la casa de mi abuelita Abuelita, ¿dónde estás? Aquí estás, abuelita ¿Qué te pasa porque estás acostada? Estoy un poco enferma, hijita Pero, hija, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar con tu papá? Sí Sí, estaba con mi papá, abuelita Pero él me dijo que no me quería Y por eso me escapé y vine contigo Porque tú eres la única que me quiere Wendy, no te vayas a mover ¿Me va a doler? No, pequeña Estoy bien, doctor Acompáñame, Wendy Vamos con tus papás ¿Qué tiene mi hija, doctor? Lo siento, señora Wendy tiene una enfermedad muy grave Pero, doctor ¿Se va a curar mi hija, verdad? Señor Para que Wendy pueda sobrevivir Necesitará un trasplante de riñón Yo, doctor Yo le dono el mío Señora, no es tan fácil Primero tenemos que hacer estudios Para ver si el riñón de usted Es compatible con el de su hija Wendy se tendrá que quedar internada Para estar en observación Mientras tanto, ustedes pueden ir a su casa Cualquier emergencia se les informará Adiós, papi Adiós, mami Nos vemos pronto, Wendy Te quiero mucho No es posible que tu papá te haya dicho eso Acompáñame que le voy a ir a reclamar No, abuelita Ya no quiero ver a mi papá No, Dafne Esto no se puede quedar así Esta vez me va a escuchar tu papá Dafne, ¿dónde estás? Te tenemos noticias muy tristes de Wendy Voy a ver si está arriba Dafne, ¿dónde estabas? ¿Dónde está Mateo? Mi papá está en las escaleras, abuelita Mateo, eres la peor persona que he conocido Como es posible que le hayas dicho a tu hija que no la quieres Ojalá nunca te hubieras mudado a nuestro vecindario Así mi hija nunca te hubiera conocido Me siento mal, me siento mal Abuelita, abuelita Llamen a una ambulancia Es urgente, necesitamos una ambulancia Vamos en camino Abuelita, por favor despierta No me abandones Lo siento mucho, es demasiado tarde La señora ha fallecido No, abuelita No me dejes sola Es tu culpa papá Ahora yo soy la que no te quiere Dafne, no me digas eso Déjame, no te quiero volver a ver nunca ¿Ahora qué voy a hacer sin mi abuelita? A la mañana siguiente ¿Todo fue una pesadilla? Ah no, mi abuelita ya no está ¿Ahora qué hago? Tengo mucha hambre Señor me puede regalar una fruta por favor Es que tengo mucha hambre Pero no tengo dinero No niña, vete de aquí Señora me podría regalar una moneda Es que tengo mucha hambre No niña, no tenemos Bueno, gracias Voy a ver si en esa plaza encuentro algo para comer Señor me podría dar un poco de su hamburguesa por favor Es que tengo mucha hambre Claro que sí pequeña, siéntate con nosotros ¿Cómo te llamas pequeña? Me llamo Dafne ¿Dónde están tus papás Dafne? No tengo Y mi abuelita se acaba de morir Ella era la única persona que me cuidaba Pobre pequeña, no te preocupes Nosotros te ayudaremos ¿Dafne te gustaría ir con nosotros a nuestra casa? Sí, sí quiero Yuppie Qué bien Dafne Nosotros siempre quisimos tener una hija Ya me terminé mi hamburguesa Ya vámonos ¡Gracias! 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 Oficial ayúdeme por favor, mi hija se escapó desde ayer y no ha regresado a casa ¿Cómo es su hija? Aquí tengo una foto de ella ¿Cómo se llama la niña? Se llama Daphne Comenzaremos la búsqueda de su hija, si tenemos noticias nos comunicaremos con usted Ok, gracias Bienvenida Daphne, este será tu nuevo hogar ¡Yupi! Entremos Ven Daphne, te mostraré tu habitación ¡Guau! ¿Esta habitación tan bonita es para mí? Si Daphne, es para ti Me encanta, muchas gracias Tu ropa está muy sucia No te puedes quedar así Pero no tengo otra Entonces vamos a comprarte todo lo que necesites Doctor, ¿cómo sigue nuestra hija? Cada día va empeorando más su enfermedad Es urgente que encontramos un donador, ya que ninguno de ustedes resultó compatible para donarle el riñón a su hija Papá, ¿dónde está mi hermanita Daphne? ¿Quiero verla? No me comentó que la niña tiene una hermana Sí, tiene una hermana casi de la misma edad Tal vez su hermana sea la única que le pueda donar el riñón Les advierto que es una cirugía muy peligrosa Y alguna de las dos niñas podría fallecer No papá, no quiero que le pase nada a mi hermanita Aquí las espero Está bien Primero vamos a la tienda de ropa Ok Escoge la ropa que quieras Sí, está bien Quiero esta y esta, por favor Claro, pasen a la caja a pagar por favor Perfecto, vamos a pagar a caja Serían dos mil dólares De acuerdo Gracias por su compra De nada, vámonos Daphne Muchas gracias, me gustó mucho la ropa De nada Daphne, ahora vamos a la juguetería Yupi Aquí me traería a mi abuelita Escoge los juguetes que tú quieras Ok Este hipopótamo le gustaría mucho a mi hermanita Se lo voy a llevar Quiero este juguete ¿No quieres este también? Sí, me gusta mucho Vamos a pagar y nos vamos Una semana después Ya tiene una semana que no veo a mi hermanita ¿Cómo estará? Le extraño mucho Además tengo que darle su regalo Daphne Daphne, ya va a empezar nuestro programa favorito Ya voy Noticia de última hora Solicitamos su apoyo para localizar a una niña de nombre Daphne que ha desaparecido Si usted sabe dónde está o la ha visto Acuda a la estación de policía más cercana Daphne, esa niña que están buscando ¿Eres tú? Sí, soy yo Perdónenme por haberles mentido Te vamos a llevar a la estación de policía Tus papás deben de estar muy preocupados Te voy a extrañar mucho Señor, su hija está en la estación de policía Voy para allá Daphne, qué bueno que estás bien ¿Dónde estuviste? Estuve con estos señores que me cuidaron mucho Muchas gracias por haber cuidado a mi hija De nada Usted tiene mucha suerte de tener una hija tan maravillosa Vámonos a casa Daphne Wendy, ya llegué, te traje un regalo Wendy no está aquí, hija Entonces, ¿en dónde está? Está en el hospital ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi hermanita? Tu hermana tiene una enfermedad muy grave ¿Y por qué no la curan, papá? Porque su riñón ya no le funciona Nosotros le quisimos dar el nuestro Pero no le sirve ¿Y le serviría a uno mío? Tal vez sí Pero sería muy peligroso para ti que se lo dieras No me importa Yo quiero que mi hermanita se cure Llévame al hospital a verla, papá Doctor, ella es la hermana de Wendy Hola doctor, vengo a donarle mi riñón a mi hermanita Está bien, eres una niña muy valiente Pero primero tenemos que ver si eres compatible con tu hermanita Pasen por aquí En unos momentos estará listo el resultado Doctor, ¿mientras puedo ir a ver a mi hermanita? Claro que sí Hermanita, te extrañé mucho Hermanita, qué bueno que viniste a verme ¿Ya no estás enojada conmigo? No hermanita, te traje un regalo Hola Dafne, qué bueno que volviste Te extrañamos mucho Wow, qué bonito regalo Pero ya no voy a poder jugar con él Porque estoy muy enferma Solo me quería despedir de ti No digas eso Yo te voy a salvar Tengo buenas noticias ¿Cuáles son doctor? Dafne es apta para donarle el riñón a su hermana Mañana mismo realizaremos la cirugía A la mañana siguiente Dafne, muchas gracias por hacer esto por tu hermana No he sido el mejor papá Pero te quiero mucho Es hora de irnos Dafne Espero que esta vez todo salga bien Niñas, ya vamos a comenzar con la cirugía Hermanita, tengo mucho miedo No te preocupes Wendy Todo va a salir bien Hemos perdido a la paciente Mamá, abuelita ¿Son ustedes? Sí Dafne Somos nosotras Yupi Ahora ya estamos todas juntas No Dafne Aún no es tiempo de que estemos juntas Pero yo quiero quedarme aquí con ustedes No Dafne Tú vivirás muchos años Y serás muy feliz Pero es que no quiero regresar Porque mi papá no me quiere Dafne Tu papá te quiere mucho Y tienes que perdonarlo Mateo es bueno Solamente que ha sufrido mucho Es hora de que vuelvas hija Nosotras te queremos mucho Y siempre te estaremos cuidando Está bien abuelita Las quiero mucho Esto es un milagro La paciente ha revivido Señor, la operación fue un éxito Sus dos hijas se encuentran bien Un mes después Gracias por haberme traído a visitar a mi abuelita y a mi mamá Te quiero mucho mamá Te quiero mucho abuelita ¿Podemos ir a jugar mamá? Sí, pero no se vayan muy lejos Mira te traje tu hipopótamo Pensé que ya no volvería a jugar con él Te dije que todo iba a salir bien hermanita Siempre estaremos juntas Sí, Wendy Siempre Una semana después Estuvo muy bonita tu obra Eras una brujita muy mala ¡Ajajajajajaja! Gracias mami ¿Ya me puedes llevar a pedir dulces? Sí hija, vámonos Mami Recuerda que tenemos que pasar por mis amigas Daphne Wendy Feliz Halloween Ya vámonos a pedir dulces Yubi Ya vámonos a pedir dulces Dulce o truco ¿Me da mi calaverata? Dulce o travesura Ya es tarde niñas Será mejor que las llevemos a su casa Nos divertimos mucho Clementine Sí, nos dieron muchos dulces Gracias por habernos acompañado Nuestros papás estaban trabajando Y nos sentíamos muy solas No Daphne Ustedes nunca están solas Un mes después Lleno de madera Desde el siglo Desde el siglo Tres Prayamos Je ¿ C Le Od ate Mateo, te tengo buenas noticias, yo diría excelentes. Sí jefe, soy todo oídos. Mateo, como trabajas muy duro, te hemos ascendido a un mayor puesto, serás nuestro gerente general. Qué buena noticia jefe, llegando a la casa se lo contaré a mi familia. Pero Mateo, te comento algo que es muy importante, tendrás que dejar a tu familia por un largo tiempo, ya que las nuevas oficinas estarán en China. Jefe, no lo tengo ni que pensar, ya tengo la respuesta. ¿Por qué estás triste Dafne? Es que es la primera Navidad que paso sin mi abuelita. Dafne, no estés triste, porque estás con nosotros, y también te queremos mucho. Mira papá, estamos decorando para Navidad, pero te veo muy triste. Qué bonitos les están quedando los adornos para Navidad. Sí papi, pero ¿por qué estás tan triste? Les tengo una mala noticia niñas. ¿Qué pasa Mateo? Ya dinos. Es que tuve que renunciar a mi trabajo, porque la empresa se va a cambiar a China, y me dijeron que me iban a ascender de puesto, pero me tendría que ir a las nuevas instalaciones, y dejarlas a ustedes. Justo ahora que es época navideña y tenemos que comprar los regalos para Navidad. Sí papá, yo quería regalos. Pero papá, entonces no tendremos regalos de Navidad. No hija, no habrá obsequios este año, tenemos que cuidar el dinero hasta que consiga otro trabajo. Abuelita, qué bonito nos está quedando. Estoy muy feliz de que estemos todas juntas en esta Navidad. Sí hijita, tendremos una bonita Navidad, todas juntas. Hola mamá, hola Clementine. Mami, mami, ya adornamos toda la casa porque ya se acerca la Navidad. Eso significa muchos regalos y una gran cena. No lo creo hija, desde que renuncié a mi trabajo nadie me ha querido contratar. Entonces ya no voy a poder cocinar mi pavo. Esta Navidad no habrá regalos, solo una pequeña fiesta ya que no tenemos mucho dinero, solo los ahorros que tenía. De acuerdo mamá. Clementine, no vas a creer lo que nos pasó. No van a creer lo que me pasó. Dinos qué te pasó. No, ustedes primero. Es que lo mío es demasiado triste. Lo de nosotras también es demasiado triste. Entonces yo comienzo mi tragedia. ¿Recuerdan que mi mamá renunció a su trabajo para estar más tiempo conmigo? Sí, recuerdo que en Halloween nos llevó a pedir dulces ese día a todas. Pues desde ese día, mi mamá renunció a su trabajo y no ha podido encontrar otro. Y se nos está acabando todo el dinero. ¿Y a ustedes qué les pasó? Pues casi lo mismo, pues mi papá renunció a su trabajo porque querían que se fuera a trabajar a Chinas y nosotras. Y ahora ya no tenemos dinero. ¿Y qué les parece si entre las tres, creamos un canal de YouTube para ganar dinero? Sí, dicen que les pagan muy bien a los YouTubers y que es muy fácil hacer videos. Ya mañana son vacaciones. ¿Qué te parece si desde temprano nos reunimos para hacer nuestro primer video, para volvernos famosas y hacernos millonarias? Sí, así podremos ayudar a nuestros papás y tener muchos obsequios en Navidad. Además seremos muy famosas. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. En la tarde Todos están con su familia y mi mamá ni siquiera llegó, ya mejor me voy. Hay mucha gente, ¿qué habrá pasado? Tengo que ir a ver. Un momento es mi mamá, ¿mami qué te pasó? Esto se ve muy fácil de hacer y lleva más de 9 millones de vistas. De seguro nosotras haremos algo mucho mejor que eso y seremos más famosas que Carmi Games. Ya tengo una idea para hacer nuestro canal de YouTube. ¿Cuál, Daphne? Nuestro canal se llamará Daphne Games. Es una idea muy original que se me ocurrió. ¿Y de qué se va a tratar Daphne? Va a tratarse de historias de Roblox. Porque siento que son muy fáciles de hacer esos videos. Y ya tengo el título del primer video. Se llamará Mi Feliz Graduación. Bueno, vamos a empezar a grabarla. Ya tenemos listo el video. Bueno, vamos a verlo. Todos están con su familia y mi mamá ni siquiera llegó. Ya llegué, hija. Ah, ya llegó. Oye, ¿no crees que se parece mucho al video de mi triste graduación de Carmi Games? No. ¿Cómo crees? El de Carmi es muy triste. Y el de nosotras es muy feliz. Tienes razón. No hay comparación. Vamos a hacer las mejores. Bueno, Daphne, ya públicalo. Y que empiecen a llegar las millones de vistas. Sí, sí ya lo voy a publicar. En unos segundos estará listo. ¡Qué nervios! Ahora solo hay que esperar. Niñas, vengan a comer galletas. Sí, ya vamos. No puedo esperar a ver cuántas vistas tiene ya nuestro video. Ya me siento famosa. Hay que apurarnos para ir a ver cuántos millones de vistas lleva ya nuestro video. Ya acabé. Vamos a tu cuarto que no soporto más la angustia. Bueno, creo que tenemos que esperar un poco más. Ya pasó mucho tiempo. De seguro ya tiene un millón de vistas. Creo que esto no está funcionando. Sí, ya se dieron cuenta que le copiamos a Carmi Games. ¿Y ahora qué hacemos? No nos podemos rendir. ¿Y si intentamos hacer otro canal? No, es mucho trabajo y ya no se me ocurren ideas. A mí tampoco se me ocurre nada. Tal vez mañana se nos ocurra otra idea para ganar dinero. Ya se está haciendo de noche y me tengo que ir a mi casa. Porque mi mamá me está esperando. Sí, Clementine. Nos vemos mañana. ¿Quién nos despierta tan temprano en vacaciones? Bueno, ¿quién habla? Despierten. Tengo una idea increíble. ¿Pueden venir a mi casa y se las explico? Sí, ya vamos. Hola, Clementine. ¿Cuál es esa maravillosa idea que nos va a hacer millonarias? Pasen, chicas. Ahorita se las cuento. Vamos a vender las mejores limonadas. Clementine eso todo mundo lo hace. Tenemos que ser originales. Pues las haremos más deliciosas que las demás limonadas. No me parece tan buena idea. Pero mi mamá ya preparó 20 litros de limonada. No le puedo decir que no. Bueno, creo que ya no nos queda de otra. ¿Pero dónde las vamos a vender? Afuera de mi casa. Pero nunca pasa nadie por aquí. Tengo una idea. No, Wendy. Ya no le copiaremos otro video a Carmi. No, mi idea es que vendamos la limonada en el parque, ya que de seguro hay muchos niños sedientos. Hasta que tienes una buena idea, Wendy. Sí, que mi abuelita nos ayude a cargar los 20 litros de limonada al parque. Bueno, ahora esperar a que lleguen los clientes y que empiecen a llover los billetes. No, 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 no. No, no, no. No, no. Nadie le hace caso a nuestras limonadas. Es que nos falta publicidad, chicas. Creo que en mi ático tengo los disfraces del festival de Navidad de la escuela. Esperen aquí mientras los traigo y cuiden el negocio. Hola hijita, ¿cómo les está yendo en su puesto de limonadas? Hora de disfrazarse, chicas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ridículas se ven! No hay que dejarnos vencer. Vamos a demostrarles a esos niños que no nos interesan sus burlas con un bailecito épico. No pares de bailar, Wendy. Pasen todos a comprar sus ricas limonadas. ¿Me podría dar dos limonadas, una para mí y otra para mi hijo? ¡Claro que sí! También me puede dar otras dos limonadas, por favor. Una para mí y otra para mi perro. ¡Claro, señorita! Vendimos muchas limonadas. Por cierto, ¿cuánto dinero juntamos? En total juntamos 150 dólares. ¡Guau! Es mucho dinero lo que juntamos. Ahora, ¿quién va a guardar el dinero? Ya que tenemos que ahorrar aún más para tener todas una gran Navidad. Yo lo guardo, chicas. No, Wendy. Tú siempre pierdes todo. Yo mejor lo guardo y lo pondré en el cajón de mi cuarto. Bueno, está bien. Ya vámonos a casa, que ya me cansé mucho. Sí, adiós, amigas. Nos vemos mañana. ¡Guau! Nunca había tenido tanto dinero. Tendré cuidado porque se me podría perder. Ay, como quisiera tener esa playera que está de moda, pero tengo que ahorrar. Pero me gustó mucho y además no creo que esté tan cara. Me da esta, esta, esta otra, y esta también. Voy a ver cuánto me queda. ¿Qué voy a hacer? Casi me acabé todo el dinero. Señora, vengo a devolver toda esta ropa que acabo de comprar. Lo siento, niña, pero no puedes devolver ropa que ya está usada, vieja o maltratada. Pero la acabo de comprar hace cinco minutos. Usted fue la que me atendió. Lo siento, niña, pero por políticas de la empresa no te puedo devolver el dinero. De acuerdo, gracias. Hijas, les tengo buenas noticias. Voy a poner un negocio con mi amigo Alan, que conocí en la universidad. ¿Quién es ese señor, papá? Mi amigo el que tenía un negocio de comida, y que vendía unas ricas albóndigas. ¿Ah? Bueno, eso no importa. Lo importante es que ya tendremos la Navidad que esperaban. ¿Y cuál es el negocio, papá? Venderemos árboles de Navidad, niñas. ¡Guau, papá! ¡Qué increíble noticia! Papi, nosotras también tenemos un negocio de limonadas y nos está yendo muy bien. Esas son mis niñas, así lograremos nuestra Navidad deseada, y con muchos regalos. Bueno, papá, ya nos tenemos que ir porque se nos hace tarde. ¿Por qué no habrá llegado Clementine? De seguro se le hizo un poco tarde. Tendremos que esperarla. Hola Clementine, te estábamos esperando. Hola chicas. ¿Por qué estás tan desguanzada y tienes esa cara de desgracia Clementine? Chicas, tengo algo que decirles. ¿Qué pasó Clementine? Ya dinos. Sé que se van a enojar conmigo, pero no me pude controlar. Por favor, no me digas que te gastaste todo el dinero. Sí, me gasté todo el dinero en la tienda de ropa, pero juro que trabajaré muy duro para reponerles el dinero. Más te vale que trabajes muy duro, y desde ahora yo me encargaré de guardar el dinero porque ya no confío en ti. Sí, chicas, lo lamento. Bueno, hora de trabajar chicas. Pasen por su arbolito de navidad a solo 10 dólares, y si lo quieren cubierto de nieve, serían 5 dólares más. Hola, somos de la empresa Santos Arbolitos Navideños y nos están quitando la clientela. Pero todos podemos vender lo que queramos. Sí, pero no se vale, nosotros ya llevamos 10 años en este sitio, y ustedes de la nada nos quieren quitar nuestro lugar. No nos importa, nosotros no dejaremos de vender, así que largo de aquí. Lo van a lamentar. Ya mejor váyase, no les tenemos miedo, ni a usted, ni a la empresa. ¿Ustedes son Alan Wake y Mateo Otacón? Sí, yo soy Mateo. ¿Y usted debe ser el señor Alan Wake? No, yo solo venía a comprar, pero ya me iba. ¿Y usted debe ser el señor Alan Wake? Alan, no te vayas, no huyas. Señor Mateo, muéstrame su permiso para vender en este sitio, por favor. ¿Cuál permiso? Sí, debe contar con un permiso, para poder vender en la calle. No tengo permiso, pero si me deja venderlos, le daré el mejor arbolito gratis. Con eso jamás me podrá convencer, porque ya tengo un arbolito muy bonito, así que deberá sacar todo esto de aquí en 10 minutos o no pasará la Navidad con su familia. Felicidades chicas, ahora juntamos 200 dólares. Si no hubiera sido por Clementine, ya tendríamos 67 mil dólares. Wendy, en verdad no se te dan las matemáticas, solo tendríamos 350 dólares. Cierto hermanita, tienes razón, me pasé por un poquito. Pero es verdad Wendy, Clementine se gastó mucho dinero y ya no juntamos tanto. Ya les dije que lo sentía chicas. Bueno ya vámonos a casa, y ahora yo guardaré el dinero. Papá, ¿por qué hay tantos árboles de Navidad en el jardín? Creí que con uno, era suficiente. Es que un policía me dijo que no los podía vender en la calle, y por eso los estoy vendiendo en nuestro jardín. Bueno papá, estaremos en nuestra habitación. Antes de que llegue Wendy, guardaré el dinero en el cajón. Ya sé dónde guarda el dinero laza. Niñas vengan a comer. Wendy, ¿qué haces? Ya baja a comer. Sí hermanita, ya voy. Solo tomaré un poco de dinero, de seguro Daphne no se dará cuenta. Wendy baja, te estamos esperando. Ya voy mamá. Papá, voy a ir al parque. Sí hija, pero que te acompañe Daphne, porque tengo que cuidar mis árboles. Si me acompaña Daphne, no me dejará comprar mis helados. Me puede dar este helado, este, y este también por favor. Este fue el segundo mejor día de mi vida. De seguro si me alcanza para unas frituras. Creo que gasté demasiado. Pero no creo que se dé cuenta Daphne. Y además Clementine también se gastó mucho dinero. ¿Dónde estabas Wendy? Paseando al perro. Pero no tenemos ningún perro. Tienes razón, deberíamos adoptar a uno. Bueno, ya me voy a mi cuarto. ¿Por qué estará tan misteriosa Wendy? Volveré a contar el dinero. Aquí solo hay 120 dólares. Y teníamos 200 dólares. De seguro fue Wendy quien se lo llevó. Por eso estaba tan misteriosa. Wendy, dame todo el dinero que te llevaste del cajón. Pero no se va a poder, hermanita. ¿Por qué no? Es que me lo gasté en helados. Perdóname. No se vale, Wendy. Todas trabajamos muy duro por ese dinero. Te portaste mal y Santa Claus solo te traerá carbón. Si ya todas se gastaron el dinero, ahora me toca a mí. Ya sé, me voy a comprar un celular nuevo, ya que el mío está muy viejo. Me da el Bananafon 15 Pro Max, por favor. Enseguida señorito. ¿Están lloviendo bombones? Oh, ¿por qué estás aquí? No entendí. Eso no importa. Lo importante es que me gustaría conocerte. ¿Quieres ir por un helado? Sí, está bien. Bueno, solo déjame pagar mi celular nuevo. Señorito, sería en mil dólares, por favor. Claro que sí. Guau, es el Bananafon 15 y además el Pro Max. Sí, me lo compré, porque mi antiguo teléfono se me rompió en un viaje con mi abuelo. Yo también me voy a comprar un celular, no tan bonito como el tuyo. Yo también me voy a comprar un celular, no tan bonito como el tuyo. Me da uno de chocomenta, por favor. Yo también de chocomenta. Háblame de ti. Soy Dafne y tengo ocho años. Yo soy Josie y tengo nueve años. ¿Qué tienes Dafne? ¿Por qué te pusiste triste? Es que tenía un negocio, con mi hermana y con mi amiga, pero se gastaron todo el dinero que teníamos ahorrado. ¿Y tú no te gastaste nada? Sí, también, por eso me siento triste. No te preocupes Dafne, yo te pondré un negocio para ti sola, para que no tengas que compartirlo con nadie. ¿En serio, Josie? Eso sería increíble. Claro Dafne, ya que tengo millones de dólares. ¿Qué hace este puesto de helados al lado de nuestro puesto de limonadas? Es mi puesto de helados, y no lo pienso compartir con ustedes, porque se gastan todo el dinero. Bueno, no te necesitamos Dafne. Wendy y yo seguiremos con nuestro negocio de limonadas. Se venden limonadas. Se venden ricos helados. Ja, 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 Dafne no se ha dado cuenta que estamos en invierno, y nadie compra helados. Pero Clementine, nosotras tampoco hemos vendido una sola limonada. Tienes razón, Wendy. No he vendido ningún helado. ¿Por qué será? Perdón Dafne, ya no vamos a gastarnos el dinero, pero déjanos estar en tu puesto de helados. Sí, yo también las extrañaba mucho, juntas por siempre. Hola Dafne, ¿por qué esas caras tristes? Hola Oximandias, es que no hemos vendido nada y ya mañana es Navidad, y no tendremos regalos, ni cena. Esta será una muy triste Navidad. No se preocupen, ahorita vengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Jo! ¡Feliz Navidad, niñas! ¡Traigo muchos obsequios! ¡Guau! ¡Es Santa Claus! Ya sé que están impresionadas. ¡Jo! 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 ¡Feliz Navidad, niñas! ¿Tú eres el verdadero Santa? ¡Ah! Claro, yo soy el verdadero Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, el viejito Pascuero, y muchos otros nombres más. ¿El que reparte regalos a los niños que se portan bien? Sí, y como se esforzaron mucho por tener una feliz Navidad, les voy a conceder un obsequio a cada una, y la cena navideña con su familia. ¡Yupi! ¡Yupi! Santa, ¿y qué hago con los regalos que ya había comprado? Si me lo permites, podemos repartirlos a los niños necesitados. ¡Claro que sí, Santa! ¡Claro que sí, Santa! Al fin conseguí trabajo. Y yo vendí todos los árboles navideños. ¡Claro que sí, Santa! ¡Feliz Navidad! Santa, gracias por los regalos que nos diste, hiciste que tuviéramos una grandiosa y maravillosa Navidad. ¡Claro que sí, Santa! Karmie Games les desea una feliz navidad ¡Suscríbete al canal!